Si se fue, lo sé muy bien Ya no me lo recuerde, por favor No debí amarla así Jamás debí confiarle el corazón Pero era tan bella que no pude Resistirme a su perfume Y enseguida le entregué todo mi amor Pero en mis brazos un instante Aunque fue por consularle Fue la gota que mi copa derramó Y hoy cuando escucho por error Una voz como su voz Siento un nudo en la garganta Que me parte el alma en dos Y es el filo del dolor Mariposas de la Dios Que al revuelo sea sus alas cortas No anda y ahora No me dobro más Sais de mi vida Tirar, 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 tirá Eros su susurros Unida y así Que se da pan, o propio mané As garigas tan, o joven y más As embora, é solo un barato O barato y que Poxa, poxa Poconero, poconero Chico no verso Eu tenho marido Não, ele sou meu primo Beijo na boca Eu perdi o ar É maladrice Toma lá, poste É nova moda Não, ele sou bom efeito Tira, tira, tira É o su-su-su-a-su-a-su-a Amigo, amigo, amigo Amigo, amigo, amigo Amigo, 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 eh Ser palha é Ser palha é Melhor Ser mentira Morreria Ser palha é Ser palha é Melhor Ser mentira Morreria Estamos todos misturados Mas todos são nós Amigos até dos pequenos Amigos até dos grandes Com todos os nossos amigos Olhos, olhos, peres, bem grandes Bompa Amigo Amigo do povo angolano Amigo Amigo da maya Angolano Amigo Amigo do tay Angolano Amigo do povo angolano Amigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!